Grace City Church vamos a darle un fuerte aplauso a toda la gente que nos está viendo por internet Los invitamos a venir a Grace City porque es mucho mejor estar en el cuarto, estar juntos aquí Bueno les quiero dar un reporte que se decidió a último momento porque era algo necesario Para los que salen con sus hijos, van a ver esto nuevo Esto no estaba en el presupuesto pero se decidió poner más cemento allá atrás Hicimos otra sección y todo ese cemento adicional y esa cosita que ven como una alberquita Es una alberquita de arena que antes era de madera y ya estaba toda fea y todo Entonces la vamos a rellenar otra vez con arena fresquita para que se puedan meter a la tierra Los niños ricos, darles dulces y luego ustedes se los llevan a la casa Bueno amén entonces todo ese trabajo y también curving se hizo mucho curving para hacer planteras Nuevas, oh aquí está todo el curving también que se hizo y luego ya se va a poner el zacate artificial Ahí entre en medio y obviamente necesitamos plantitas y todo pero eso ya pues todo esto es extra Entonces estamos esperando, estamos esperando ahorrando dinero y poquito a poquito se va haciendo Todo lo extra que queremos hacer, bueno denle un fuerte aplauso a todo el trabajo que se está haciendo Queremos que esa área afuera tengan muchos espacios tanto los niños como las familias Y cuando hagamos actividades sea un lugar donde todos podamos estar y disfrutar y tener lugares diferentes Para sentarnos y quedarnos un rato, disfrutar de la compañía, amén Bueno voy a continuar con la prédica del día de hoy el mensaje que estamos en una serie que se llama El fruto del Espíritu Santo y hemos estado tocando este, esta serie que yo digo que es, fue totalmente de Dios O sea totalmente de Dios en esta época estar hablando de temas como es el fruto del Espíritu de amor Del gozo, bueno esa me la paso fácil, verdad la paz que rico si navidad y todo paz Pero que de la paciencia cuando aprendimos la semana pasada que la paciencia viene siendo ese fruto misterioso Verdad no es el fruto como una manzana, un plátano que uno va y lo agarra de la primera Pero es algo que todos necesitamos y el fruto de hoy se toca o toca la amabilidad A ver la amabilidad, voltea a la persona a tu lado, sea amable, como es uno amable Que guapo te ves, que bien te ves, huele rico, verdad ahora si no los conoces no andes diciendo tantas cosas atrevidas Les das una sonrisa, verdad, con un toque, algo así uno puede ser amable Pero en un tiempo donde, uff que semana hemos tenido Una semana que te comen vivo en las redes sociales La semana pasada estaba yo hablando de paciencia Y aún recibí amenazas por live de gente Como y esto y el, o sea, cosas por las elecciones yo dije yo no dije ni un partido Pero tengo que decirle a la iglesia sean cristianos en todo lugar Eso si tengo que decirle porque soy la pastora Entonces tengo que decir apeguense a la Biblia Tengo que decirles es mi deber Pero gente es muy, muy fuerte, tienen sus opiniones muy fuertes Y eso de ser groseros, de ser ásperos, de juzgar, de criticar Todo va en contra de la amabilidad Voltea con la persona a tu lado, sea amable, a ver, sea amable A ver, si, un poquito, amable Estoy como que, ok, vamos a entrar a este tema Bueno la amabilidad es un tema tan difícil Y uno pensaría que es tan fácil O sea, amable, sea amable Pero la verdad es un tema difícil Más en un tiempo cuando la gente no ve ojo a ojo Cuando no ves cara a cara Entonces es fácil cuando todos opinan igual que tú Es fácil cuando las cosas van bien Es fácil cuando los contratos están entrando Es fácil cuando el dinero está abundante Es fácil, pero cuando no Allí es donde tenemos que dar al fruto De lo que vive dentro de nosotros Del Espíritu Santo Y es tan difícil unas veces como encontrar Un estacionamiento en la iglesia el domingo por la mañana ¿Verdad? O en una entre amigas Que Dios nos ayude Unas veces veo a mis mujeres todas elegantes, hermosas Yo ya dije oración, oración Estamos un golf cart pero de seis, ocho pasajeros La verdad Para el próximo entre amigas Eso nadie, nadie les gustó esa idea Nadie les gustó la idea A mí me gusta la idea porque yo veo a las mujeres Con sus tacones y caminando Pobrecitas ¿Verdad que sí? ¿Sí le necesitamos eso? Bueno Estoy soñando en voz alta Pero unas veces el domingo Yo veo a las personas No Pobrecitas Dan vueltas Y dan vueltas Tratando de encontrar un estacionamiento Entonces Y los muy amables Dejan a sus esposas en la puerta ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Dejan a sus esposas en la puerta Sus hijos Y luego se van a buscar En el estacionamiento Porque tenemos hombres muy lindos En Grace City ¿Verdad? Como que tampoco esa se la creyeron No, no está pasando Siento que no dan testimonio Hermanas de eso Pero vamos a dar testimonio De eso Se tiene que enseñar de todo Pero ¿Qué pasa cuando vas al mall? También por ejemplo en Navidad Ya empezó Yo fui al mall ayer señor Yo ya tuve miedo Yo estaba caminando Y yo así Oh my gosh ¿De dónde salió tanta gente? O sea estaba llenísimo Llenísimo El estacionamiento llenísimo No había dónde estacionarse La gente caminaba La gente todo Yo decía Oh my gosh No había ¿Y qué cuando vas dando así Vueltas y no encuentras estacionamiento? Yo creo que más oraciones pasan en ese momento Son elevadas ante la presencia de nuestro Padre Padre por favor ayúdanos A encontrar un estacionamiento Juntito de la puerta por favor En el nombre de Jesús ¿Verdad? Entonces estamos y de repente Ahí por delante Unas luces se prenden Como que se va a echar en reversa Es mía, es mía No hay nadie por delante Diez minutos Que se sintieron como diez horas Ahí voy, ahí voy Y empieza a retroceder Se va a salir Tú estás listo Vas a pegar el grito De yes, Jesus Y luego ves en tu espejo De retroceso Y ves a una persona Muy mayor En un carro detrás de ti ¿Qué haces? La verdad Estás en la iglesia O sea Qué difícil Nadie te conoce Nadie te va a ver Es tu estacionamiento Tú pasaste diez minutos Ya entró tu familia Has estado dando vueltas Se te abre ese estacionamiento Es tuyo Nadie se va a enojar Porque te toca Pero luego ves el espejo Otra vez Te haces como que no lo viste Y te estacionas Y bueno No, gloria a Dios Dios estaba en favor mío Su presencia está conmigo Favor y gracia Delante de mí Él abrió puertas Él abrió el mar rojo Yo caminé por él Allí en seco O tú le dices Entra Qué difícil Pero saben lo que es Tricky de la amabilidad Que muchas veces Vamos a hablar Vamos a hablar Esta es la conversación Que yo tuve con Dios Con el Espíritu Santo Cuando yo estaba estudiando Ay no Santa Mayra Santa Mayra Le daría lugar A esa persona anciana Si Yo le daría lugar Yo soy buena persona Porque muchas veces Es fácil Ser amable Con los que no conocemos Voy a dejar que dijeran eso Tú le das el estacionamiento A alguien que no conoces Pero no puedes responder Con amabilidad A tu cónyuge Pero hijos No le puedes dar La gracia a tu mamá Las gracias por cocinar Pero no le pueden dar Las gracias Un abrazo a papá Aunque llegó Cansado Y llegó de mal humor Pero recibirlo Pero recibirlo Ay no Porque Porque estuvo trabajando Diez horas en el sol Pero no Míralo Cómo llega Mira de malas Y luego la esposa Mira Qué odioso Entonces Es más probable Que seamos amables Con una persona mayor Que no conocemos Que con las personas Con las que vivimos Ay, 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 ay Esto se puso bueno Denle un fuerte aplauso A Dios Para que como que La amabilidad Nos pide ir más allá De lo cómodo Y si eso es lo único Con lo que tú te llevas En esta mañana En verdad es algo Muy importante La amabilidad Va más allá De tu comodidad El ser amable Con alguien Es una invitación A ser No sólo considerados No sólo generosos No sólo reír Pero sacrificar Tu comodidad Tu opinión Por quien tú votaste Sacrificar eso Por brillar la luz de Jesús Por brillar la luz de Jesús Oramos por nuestros gobernantes Como dice la palabra de Dios Estando de acuerdo No estando de acuerdo Padre tú sigues en control No importa quiénes Están en la casa blanca Mi confianza está en ti A ver dónde están los aplausos Esa es la iglesia Somos la iglesia Y aquí es donde La amabilidad No se trata sólo De sentirnos bien Ay, una sonrisa fingida Todos podemos hacer eso Se trata de poner a alguien Se trata de poner a alguien Primero que tú Y saben lo que es lo más difícil Que es poner a alguien Que no se lo merece Ahí está la cosa que se pone No se lo merecen Pero el Espíritu Santo Trabaja dentro de ti Está trabajando Y aunque sólo parezca un pequeño Lugar de estacionamiento Aunque sólo Parezca una invitación A tomar café Aunque sólo parezca un regalo Que le mandas Aunque sólo parezca un abrazo En la iglesia A lo mejor sólo es eso Es una vista Es una sonrisa Es un abrazo Y a ti se te hace muy poquito Pero esto puede tener Una forma O sea, trabajar Una forma poderosa Y por eso le puse Como título El poder sanador De la amabilidad Fíjense bien El poder sanador De la amabilidad Quizá la amabilidad Esa amabilidad real Y sanadora Sea más poderosa De lo que nosotros Nos podemos imaginar Si la paciencia Fue un fruto misterioso Yo diría Que la amabilidad Es un superpoder Si cuando tú Eres una persona amable Tú tienes un superpoder Mi mamá siempre dice Que no hay persona Que no le des cariño Que se ofenda ¿Verdad? Que tú le des cariño Que se va a ofender Porque poquito a poquito Ese cariño Se va ganando Los corazones Va ablandando Los corazones Va sanando Las barreras Saben que mis hijos Nicole y Dani Adoptaron un perrito Se llama Stella Es un bully Es una cosa preciosa Pero ese bully Fue utilizado Solo para estar Procreando Y incluso Sus patitas Estaban tan infectadas Y tan grandes Y gordas Que no hasta la fecha Come aún Acostada Porque ella no se puede parar Y como la tuvieron En un En una Cage En una jaula Ella no es como que Camina por toda la casa Y tú ves a Bruno Que nació en su casa Y él anda para arriba Y es un gordo Gordo Triple El peso Que es Stella Y él anda para arriba Para abajo Hace vueltas Y todo Y él es como que Le das un juguete Y Bruno te lo trae Y le dices Tráeme mi toy A Stella No sabe lo que es un juguete Le compraron juguetes Y Stella no va A jugar con ellos No entiende el concepto Pero poco a poquito Aunque la primera vez Que fueron por él Dani me contaba Que ella le Le gruñó Y como que lo quiso morder Y lo rechazaba Y él decía Porque él se puso nervioso Dijo No va a ser que este perro O sea no me quiera Ya va a vivir en mi casa Ya lo adoptaron Ya no lo pueden Regresar Pero ahora Con amor Constante Con amabilidad A ese perrito Con sentirlo Si un perro Ahora va Y le pone su cachete Ahí junto de Dani Cachete a cachete Están los dos Acostados en la cama Ya postean fotos Y todo Digo mire Quien la viera Stella Ese es un perro Nosotros somos humanos No perros Somos humanos No hay persona Al cual uno le dé amor Sea amable Lo consienta Lo mime Le ponga Le sirva su sopita Le haga cosas Que no Que se va a ofender ¿Cuántos pueden decir Amén a eso? Entonces Galatas 5.22 Dice así El fruto del Espíritu Es que Hemos aprendido Que es amor Gozo Paz Paciencia Y que Amabilidad Vamos a Unas versiones Dicen benignidad ¿Verdad? Pero se me hace Más complicado Con mi boca Entonces vamos a decir Amabilidad ¿Listos? Vamos a decirlo otra vez El fruto del Espíritu Es amor Gozo Paz Paciencia Y amabilidad Lo vamos a decir otra vez El fruto del Espíritu Es amor Que quitemos los screens Vamos a decirlo otra vez ¿Listos? El fruto del Espíritu Es amor Amabilidad Dense un fuerte aplauso Ahí vamos Ahí vamos Cuando lleguemos a los nueve Nos vamos a saber Todos los nueve ¿Sí? Pablo nos dice Que los frutos del Espíritu No son algo Que podemos aprender Y eso es algo Que hemos estado hablando Semana a semana Pero los que vienen Por primera vez Quiero que sepan esto Eso no es esforzarte A ser más amable Eso es Espíritu Santo Mora en mí Transforma mi corazón Para que orgánicamente El fruto que salga de mí Sea amabilidad Es un resultado De un corazón Transformado por el Espíritu Santo Y hemos aprendido Que cuando llevamos Estos frutos Entonces reflejamos El carácter de Cristo Reflejamos Que todos están peleando Todos están en contra Y uno contesta Con paz No te dejas ofender No te dejas mover No dices al tú por tú Y te voy a recordar Y te voy a decir Y ahora esa pastora Y ahí estás escribiendo Mensajes Todos horribles O sea Que ganas Más que cosa horrible Y en un mundo de hoy En día que se siente Tan dividido Iglesia El mundo está dividido Y es crítico Y se aislan Uno de otro O sea No quiero saber tu opinión Porque yo no voy a cambiar La mía El apóstol Pablo Escribe un verso fundamental Y nos dicen Efesios Más bien sean Amables Y ¿Qué es lo que sigue? Compasivos O sea Compasivos Eso quiere decir Me pongo Tus zapatos A lo mejor No sé Lo que estás viviendo Pero solo De imaginarme Yo no sé Qué vivió Stella Que es una Perrita Yo no sé Pero ella No nació Así Muchas veces Cuando ves a gente Y tú te quieres Acercar Y Yo sé Que aquí No hay de esos Algo ha pasado Algo están pasando Entonces Sean amables Y compasivos Unos con otros Y perdónense Mutua Mente Voltea con la persona A tu lado Ahora voltea con la otra persona Que no fue tu primer persona Sino tu segunda Y dile Te perdono Porque fui tu segunda Dile Porque no me escogiste primero Me escogiste segundo Y entre nosotros Nos tenemos que perdonar Mutuamente Pero siempre en el matrimonio Hay uno Que siempre perdona rápido Y el otro Y el otro Que no Si o no El que el otro Perdóname No pues bueno Perdóname 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 Y luego al final Lo confundes tanto Te están pidiendo perdón Y fuiste tú Pablo nos sugiere No sugiere la amabilidad Nos manda la amabilidad ¿Por qué? Porque el corazón Debe ser transformado Por ello La raíz de la amabilidad Está en la condición Está en la condición De nuestros corazones Y tristemente Muchos de nosotros Tenemos corazones Endurecidos Y no de nosotros Gente que no tiene La palabra Incluso he visto Gente que conoce La palabra Pero no tiene El Espíritu Santo Ven Porque es una cosa Conocer palabra Es otra cosa Tener espíritu Y miren lo que dice Segunda de Timoteo En los últimos días Dile a la persona A tu lado Ey escucha esto Porque estamos En los últimos días Eso es importante Porque nos está Hablando de estos días Y díganme si no Díganme si no En los últimos días Habrá tiempos Muy difíciles ¿Cuántos dicen Ay, ay, ay? Exacto O no estamos viviendo Tiempos difíciles Pues la gente Solo tendrá amor Por sí mismo Y por su dinero Por lo mío Por mis dientes Por mi casa Que es bueno la casa Pero es cuando Solo ves por lo tuyo Por mi dinero Por mi negocio No ya Los demás No me importan Ojo Ojo Serán Fanfarrones Y orgullosos Se burlarán De Dios Serán Desobedientes A sus padres Pauso Tomo pausa Aquí Serán Desobedientes A sus padres Esto es una Un señal Muy peligrosa En tu casa Si hay desobediencia En tus hijos Y malagradecidos No consideran Nada sagrado No amarán Ni perdonarán Calumniarán A otros Y no tendrán Control propio Serán crueles Y odiarán Lo que es bueno Traicionarán A sus amigos Ya tus amigos No son tus amigos Serán Imprudentes Se llenarán De soberbia Y amarán El placer En lugar De amar a Dios Y esto Eso me Buf Como dicen Me voló la cabeza Me dio patada En el estómago No sé que me dio Pero me habló fuerte Dice El verso 5 Actuarán Como religiosos Es un show Ya te lo sabes Pero dice Pero rechazarán El único Poder Capaz De hacerlos Obedientes A Dios Que es el Espíritu Santo Aléjate De esa clase De individuos Ese es un corazón Endurecido Digan Ay, ay, ay Un corazón Endurecido Rápidamente Uno Nos impide Perdonar Cuando tu corazón Está endurecido Tú dices No estoy listo No te perdono Es muy difícil Soltar Porque te ofendieron Si Te aferras Al dolor Y se Se Voy a decir Moldea Se Transforma En resentimiento Amargura Y enojo Dos Nos impide Sentir Compasión Por los demás Cuando tu corazón No, pues bueno Pues bueno Es que así están Porque mira Míralos No, pues así les va a ir Ya no te importa No Es que ¿Qué crees? Se divorció otra vez No, pues sí Por la bocota que tiene Yo también me hubiera Divorciado de ella Se están Divorciando Hay hijos Por en medio Pero Somos tan Rápidos O Recayó en esto Uy, pues sí Ya tal cosa No, pues míralo No, es que allí O sea Todo es así Tres Nos impide crecer Espiritualmente Nos quedamos Estancados Cuando tenemos el corazón Escuchas, escuchas, escuchas Palabras Vienes a la iglesia Pero no creces Porque estás Estancado En tu Resentimiento Porque estoy Estancada En hace Cinco años Porque estoy Estancada En hace Dos años Porque estoy Estancado En hace Seis meses Entonces no creces Cuatro Bloquea El gozo Y la paz ¿Qué más hace? Nos impide Construir relaciones Fuertes ¿Cómo vas a Construir relaciones? Una relación Es un perdón Una relación Es Te amo Aunque no Me caes Tan bien Ahorita ¿Tú sabes? ¿No les pasa Con su cónyuge Alguna vez? ¿No les pasa Con sus hijos Alguna vez? En verdad O sea No me caes Tan bien Ahorita Pero te amo Pero te escojo Y en vez De que estés Allá O acá No Tú tienes Lugar En mi mesa Eres Mi amigo Eres Mi familia Yo estoy Contigo Seis Si tú tienes Un corazón Endurecido Limita Nuestro servicio A los demás Ya no sirves Igual Esos son síntomas Ya no sirves Igual ¿Por qué? Porque estás Viendo el yo ¿Por qué? Porque ¿Qué importa A los demás? ¿Por qué? Porque yo ya Tengo lo mío A ver que cada Quien consiga Lo suyo La amabilidad Les recuerdo Es amor En acción Le tenemos Que poner pies Le tenemos Que poner manos Le tenemos Que poner calor Le tenemos Que poner energía Le tenemos Que poner De nuestras vidas A poder ser Amables Dice Efesios Por el contrario Sean amables Los unos Con los otros Sean de buen Corazón Y perdónense Por eso es Que el amor Tiene el poder ¿De qué? De uno Sanar corazones Sanar corazones De los demás A lo mejor Alguien está herido Contigo A lo mejor Hay resentimientos A lo mejor Pero ¿Hay algo En tu poder? ¿Hay algo En tu Inteligencia? ¿Hay algo En tu corazón? ¿Hay algo Que tú puedas Hacer Para extender A ese amor Para extender Compasión Para abrazar A esa persona Para invitarlos De regreso? O sea Algo En nosotros Proverbios 12 25 Dice La preocupación Agobia A las personas Pero una Palabra De aliento La anima Una palabra Decile Me caes Bien Decile Te amo Decile Alguien Te necesito Decile Mi vida Es mejor Contigo Tú Tienes El poder En tu boca Con tus hijos Y a lo mejor Tu chamaco Es un burro O un burrito Pero es el tuyo No le digas Celébralo Es el tuyo A lo mejor Tú estás frustrado Porque Se fue O no está Haciendo lo que A ti te gusta O tal cosa Pero es tu familia Es la tuya Dios te las dio Esta es tu iglesia A lo mejor Tú dices No es que yo quisiera De esta forma Pero esta es tu casa Habla bien Bendice tu casa ¿Cuántos pueden decir Amén? Denle un fuerte aplauso La amabilidad Entonces Sana corazones La amabilidad Sana relaciones Cuando tú sanas El corazón De alguien Cuando tú Les extiendes Un platito Los consientes Con algo Cuando Las relaciones Se sanan ¿Saben que yo creo Que las relaciones Se sanan más Alrededor de una mesa? Jesús lo hacía Hicimos una serie Que se llamó La mesa Jesús así Lo hacía Jesús así Sanaba Jesús así Enseñaba Jesús así Invitaba A los que los demás Juzgaban Alrededor de su mesa Hay muchas cosas Que se pueden sanar Cuando tú Abres tu mesa Y tú extiendes Este cariño A alguien Sana relaciones Ya no es Es que tú Es que me faltaste Sí Sí Tienes toda la razón Te aplaudimos Porque tiene la razón Pero vas a seguir Endurecido Y solo Endurecida Y sola Tres Sana corazones Sana relaciones Sana nuestra comunidad Cuando nosotros hicimos Lo de Harvest Fest Cuando los niños Pueden venir Cuando uno Yo veo las maestras Como reciben A los niños Ustedes saben Que unas veces Las maestras Se les pegan Los piojos No siempre No les vayan a decir Que son piojosas ¿Verdad que no Fabi? No Pero se nos san Y yo les voy a admitir algo A mí una vez Se me pegó Un piojo En campamento Por estar abrazando Por estar abrazando Pues saben que Si se me pegan Los piojos Uno igual va a seguir Abrazando a los niños O sea son niños Y saben que ellos Unas veces No tienen ese abrazo No tienen Que se les dan dulces Que se les dan Popcorns Que se les ponen en esto Que se les consienten Que oran con ellos Que oran por su familia Que están allí Dándoles palabra O sea ese es amor Y eso es lo que Tenemos que hacer Es sana comunidades Y a lo mejor Gracias a Dios Tú no necesitas Un regalo De Grace City Church Esta Navidad O tus hijos Pero hay un niño Que si lo necesita Por eso cuando ves El anuncio De Grace Giving Tree Uno tiene compasión Porque yo me puedo Recordar Cuando a duras penas Mi mamá nos podía O mi papá Nos podían Envolver un regalito Pero lo hacían Con todo su corazón Y donde eran Navidades Que realmente eran Jeans O eran zapatos Porque una muñeca No No había No había O sea yo me acuerdo Por eso es que se abren Estas puertas De la iglesia Para darle A todos los niños Ese regalo Que ellos salgan Felices Entonces gracias a Dios Que tú no lo necesitas Pero siente compasión Por los que sí Ese es el tiempo Entonces no sólo Sana corazones Sana relaciones Sana nuestra comunidad Pero este es el más Wow El que me tocó Tanto mi corazón La amabilidad No sólo recibir Ese perdón de Dios Pero el poder Extenderlo El poder sonreírle A alguien El estar entre Le doy el estacionamiento O me hago como Que no la vi El dárselo El dar Para el giving tree El venir a servir El primer sábado Del mes El llegar temprano El ayudarnos A acomodar sillas Como siempre Tan amablemente Lo hacen Eso Me sana a mí Te sana a ti Cuando tú haces Lo bueno Cuando tú eres amable Qué bueno Que impactas A otra gente Pero lo que hace Es que va Haciendo más tierno Tu corazón Cuando tú decides Sonreírle A alguien Cuando tú decides Invitar a alguien Enseñarles algo ¿Por qué? Porque la amargura Y el enojo Y el resentimiento Endurece Pero la amabilidad La ternura El servicio El servicio El perdón Eso ablanda El corazón ¿Cuántos pueden decir Amén a eso? Sí, denle un fuerte aplauso El Espíritu Santo El Espíritu Santo Me habló mucho Ok Mayra Tú le darías El estacionamiento A la persona Que no conoces Tú eres amable Para sonreírle Al que ves Pocas veces Pero que de los tuyos Que de tu casa Que de tus hijos 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 Que de tus papás Son tus papás Y así con todos Sus errores Y todo Son tus papás Quede con tus abuelitos Quede con tus hermanos Iglesia Tenemos que ser la iglesia Y ahorita Quiero hacer algo Ya para terminar Quisiera que si tú tienes Alguien a tu lado Que tú conoces Si es tu familia Si las puedes tomar De la mano Si es tu amiga Si no los conoces No se tiene que tomar De la mano Obviamente Pero si los conoces Yo quiero que te unas Y si tu familia No está aquí O no tienes con alguien Que tomarte la mano Tómate de la mano Del Espíritu Santo Tómate Y yo sé que cada persona Que se está tomando De la mano También se está tomando De la mano Del Espíritu Santo Esa es la persona También con la cual El Espíritu Santo Nos está llamando Cuando tienes Todo el derecho De no perdonar Cuando si hicieron Algo muy mal Pero tú decides Cubrirlos Tú decides Protegerlos Tú decides Extender tus brazos Y amarlos Vamos a orar Señor gracias Gracias por tu amor Gracias por cada familia Cada persona Que se ha tomado De la mano Espíritu Santo Une corazones Une estos lazos De amor De amabilidad De servicio Entre nosotros De perdón De perdón De poder soltar De poder Van más allá De poder abrir Las puertas De nuestro hogar De poder invitar De poder invitar Alrededor de nuestra mesa Ayúdanos a ser Personas conocidas Por la amabilidad Ayúdanos a reflejar Tu amor Tu amor Tu corazón Tu Espíritu Santo Que no seamos Como las otras personas Que solo vemos Y juzgamos No Padre Dame compasión Dame compasión Por aún el que ha caído Dame compasión En el nombre de Jesús Amén Amén Amén